Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy SwerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Elden Ring Shadow of the Eartree, el DLC, que estamos completando al 100%. Y en el último capítulo llegamos aquí a la costa Cerulea, ¿vale? Pero no hacemos absolutamente nada más, simplemente conseguimos la cruz de acuerdo de la costa Cerulea y hablamos con Ansberg sobre esta cruz y el por qué. Vale, nos dijo que Miquela se había desprendido incluso de eso, y eso significa su otra contrabarte. ¿Qué será? Nadie lo sabe. Pero por ahora lo que vamos a hacer es ir por aquí y conseguir un par de objetos que son muy muy buenos. Dos de ellos son armas espectaculares, vamos a ir por aquí y luego salir por esta zona, ¿vale? Para conseguir dos armas, una de ellas es de destreza y es espectacular, y la otra es de destreza y magia que es impresionante también. Son dos muy buenas armas. Muy bien, en estos arcones gigantes, ¿de acuerdo? De piedra, siempre arriba aquí hay una convalaria sepulcral de alto nivel. Podéis ir a todos los arcones porque se ven en el mapa que hay uno, aquí metido hay otro, aquí puede haber otro, ¿vale? Aquí también. Pero yo no lo voy a hacer, solo voy a ir a aquellos que tienen con valarias gigantes, ¿vale? Es decir, para subir al tope las invocaciones, ¿vale? Porque las otras se pueden adquirir comprándolas desde las doncellas que existen si tenemos las esferas adquiridas. Vale, muy bien. Ahora tenemos que llegar a esta isla de aquí. Me cago en su puta madre. Cada vez estoy más seguro que este juego no es un juego de RPG de acción ni nada por el estilo. Este es un juego de miedo, porque los sustos que me mete este fucking videogame es alucinante. ¿Qué hablas? ¿Has visto que me ha metido un rayo, un rayo y me han matado el burtel? Muy bien, vamos a enfrentarnos contra este bicho, ¿vale? Este bicho ya lo hemos visto en el juego original, ¿vale? Es un bicho de estos como cerebros extraño. Vamos a acabar con él lo antes posible, porque abajo de aquí hay un manual de sepulcurero. Sepulcurero. Y con este manual de sepulcurero vamos a poder hacer estos objetos, que son objetos muy raros. What the fuck is this? ¿Es este? Creo que es este, el frasco de roca grande, que es para lanzar y si tienes mucha fuerza hace mucho daño. Creo que es este. No estoy muy seguro, porque no veo absolutamente ninguno más. Muy bien, para llegar a esa isla tenemos que ir por aquí y tirarnos por este borde, ¿vale? Está justamente aquí. Y vamos a bajar. Llevad cuidado, no caeros, ¿vale? Vamos a ir primero, ¿vale? Por atrás, ¿vale? Porque por atrás vamos a salir y conseguir una comba de área grande, ¿vale? Llevad cuidados con los osmosos de estos, porque estos explotan, ¿vale? Y os hacen un daño descomunal. Pero solamente si te quedas un rato aquí y los miras detenidamente. Si no, no se explotan, ¿vale? Muy bien, vamos a conseguir una piedra de forja. Por eso no me paro, porque para una piedra de forja de nivel 4, la verdad, es que mejor ni pararse. En tu cara. Adiós. Muy bien. Y llegamos aquí fuera. Y vamos a conseguir una grande, ¿vale? Vamos a conseguir todas las comba de área sepulgares grandes para subir de nivel absolutamente a todas las invocaciones que queráis. Como digo, las otras no las vamos a conseguir. Y hemos salido justamente en el otro lado. Ahora vamos por el otro canal. Vale, vamos por aquí abajo. Perfecto. Y ahora podemos enfrentarnos contra... Un bicho asqueroso. Uno de los bichos más asquerosos y nefastos de todo el videojuego es este. Vamos a coger sus huevas y vamos a correr. No quiero saber nada, ¿de acuerdo? De los bicharragos de esos. Bien, podemos ponernos aquí la lanternita si queréis. Pero la verdad es que salimos enseguida y tampoco hace falta. All right. Y aquí vamos a coger un objeto muy bueno, ¿vale? Antes de hacer absolutamente nada. Vamos a ir por aquí. Llevad cuidado con los cangrejos que suenan un poquito asquerosetes. Pero nada que ver con los cangrejos de Dark Souls 3, tío. Que eran muchísimo más poderosos desde mi punto de vista. O desde donde yo recuerdo. Creo que eran mucho más poderosos. Mira, ahí está. Vale. Pues este objeto es un objeto usable. Que se puede usar... Usar, pues, si tienes mucho PC. Puntos de magia. Muy bien. Y es nada más y nada menos que una especie de perfume. ¿De acuerdo? De rana. Lo que hace este perfume es... Lo podemos equipar. Y si lo utilizamos, mira como una onda nada de fuego para adelante. Sube. O sea... Sube a destreza. A en destreza. Que es muchísimo. Hace muchísimo daño de fuego. Y si vais a destreza. Solamente a destreza. Es muy bueno llevar este objeto porque es una magia de fuego que tenéis. Y vais a tener para hacer daño de fuego sin prácticamente tener absolutamente nada que tener. Muy bien. Vamos a reventarnos dos. Esto es como una especie de objeto que utilizaban unas doncellas danzarinas. ¿De acuerdo? Que vamos a conocer ahora una de ellas. Para conseguir tanto su sed como su arma. Muy bien. Vamos a ello. Vale. Este bicho es muy parecido. De acuerdo. A el mogli gigantesco este que nos enfrentamos hace relativamente poco. ¿Veis como he utilizado el mismo objeto? Lo hemos parado antes de... What the fuck? El daño. Ahora le hemos dado bastante bien. No le he hecho predict, tío. Si le hacíamos predict es posible que incluso... Garra el león. No sé si esto está funcionando del todo bien. ¿Qué cojones? Vamos siempre esquivando poquito a poquito. Es una batalla bastante fácil. Si la llevamos más o menos controlada. Vale. Y a chuparla. ¡Eh! No he podido hacer el ataque final. Hija de puta. ¡Ja, ja! Le he pullado. Muy bien. Y ahora nos da su arma y su sed. ¿Vale? El sed de rana. Es muy bueno. El sed de rana. Lo raro, ¿eh? Filo danzante de rana. Muy bien. Y el sed de bailarina. Filo danzante es muy buena arma. Dentro de nada me haré un respect. Y haré a... Y... Iré a destreza. ¿De acuerdo? Y a inteligencia. ¿Vale? Es este. Filo danzante de rana. Sí señor. Y tiene una habilidad muy muy buena. Que quita un puto huevaco de vida. Y su sed aumenta los ataques de danza. Es decir, el ataque de filo de rana. ¿Vale? Son como unas danzarinas bastante bastante guapas. Muy bien. Pues vamos ahora a volver por aquí. Vamos por este canal. Let's go. Vale. Estamos justamente por aquí. Vamos a entrar al gran cañón este. Si queréis podéis coger esta gracia. Pero yo como no voy a volver aquí. Tampoco es que me importe mucho. Podéis coger esta. Hay un montón de... De tortugas. Es posible que incluso sea bueno por si queréis conseguir los objetos de las tortugas. Conseguir estos. A conseguir esta gracia. Para luego... Si eso... Eso. A conseguir los objetos de comestibles. Pero bueno. Tampoco es que pase nada. Lo toco. Por si vosotros queréis. Ser tocados. No me... Vale. Y ahora vamos a luchar contra un mowgli. De estos. Que es justamente lo mismo que luchamos anteriormente. Voy a echarle por lo menos el buffo este dorado. Y el cangrejo cocido. Porque el hijo de puta este me de caña. Muy bien. Y es este. El niño... El niño mowgli. Hola. Bebé. Ya sabemos que no hay que dejar en ningún momento que este enemigo te... Bebé. Oh, oh. Gracias. Esquilla de luz estelar. Pues este era un niño mowgli que hemos derrotado. Y... Esta esquilla estelar demuestra... Que... Estos bichos. Los bichos normales. Es decir, los semi-humanos. Comían esquillas meteóricas. Y les daban... Pues una magia y una... Y una fuerza mágica inconmensurable. Muy bien. Espada espiritual. Esta es una espada recta, si mal no recuerdo. No. Una espada curva. Recuerdo que tiene daño mágico. Y tiene una habilidad parecida a la lanza de espadas. Pero que lanza como tres proyectiles oscuros al enemigo. ¿Vale? No me parece nada el otro mundo. Así que tampoco es que vaya a utilizarla de todo. Vale. Muy bien. Pues muy importante. Ahora vamos a ir justamente por delante. Vamos a evadir a todos los semi-humanos que podamos. Y vamos a entrar en esta cuevecita. Muy importante. Cuidado que aquí hay un... Un semi-humano de estos grande. Vamos a pasar de él también. Fragmento de árbol ahombreo. Ya tenemos uno más. What the fuck? Estamos yendo bien. Ah, es que este sitio se parece igual. Es igual que el otro. Esto raro, eh. Muy bien. Pues se viene, chicos. Ahora vamos a enfrentarnos a una madre de estas. Y es bueno que primero matemos a unos cuantos de estos semi-humanos. Porque si no va a ser un poco asqueroso. Porque tenemos que luchar contra esa que está detrás del todo. ¿Vale? Voy a luchar contra el gigantesco este. ¿Vale? Que será el que más problema no de sí o sí. Bien. Y este jefe, el que viene, va a ser súper, súper fácil. Es uno de los jefes más fáciles de este juego. De manera absolutamente cierta. Muy bien, aquí está. Como veis, ya le hemos sacado un puto buen cristo de vida. Me ha dado una hostia por detrás el otro, tío. Y me ha desestructurado el ataque, tío. Hace mucho que no veía un ataque tan... Hostia, what the fuck. ¿Qué está pasando? ¿Ves? Por eso no me gustan los enemigos que tienen una hitbox tan extraña, ¿sabes? Pero bueno, conseguimos la espada de alineación estelar. Esto no es una espada, es una katana. Y esta katana es una puta pasada. Sí, señor. Pero, como digo, va destreza e inteligencia muy parecida al velo lunar. Lo que pasa es que esta creo que es más mágica que el... No, esta es más física que el velo lunar. Sí que es verdad. Pero bueno, es lo que menos interesa. Vamos a coger este último objeto. Con Valaria, Sepulcro grande. Y ya hemos cogido todo lo que teníamos que coger por esta zona. Vámonos. Ahora sí. A la Gucci Gang Sheet. Sí, señor. Ahora vamos a ir a un sitio que es bastante, bastante peligroso y bastante duro de roer. Muy bien, ¿qué es esto? La entrada al castillo. Y vamos justamente para adentro. Muy bien. Estamos para adentro. Castillo de Ensis. Y lo primero que nos encontramos en el castillo de Ensis es un giga chat de estos. Vamos a enfrentarnos ahí. Dar volteritas es mi fucking fan. A suberle. Muy bien, vamos a ver si... Eso es. Podemos matarlo rápido. Ahí está. Este jefe es muy fácil. Creo que da unas cuantas... Nada. Ah, sí. Una piedra de forja nivel 9. Gracias por nada. Vale. Y aquí dentro... Vamos a conseguir un par de cosas. Y como veis son magos. ¿De acuerdo? De... Joder. Rayelucaria. Su puta madre. Hace tanto tiempo que no digo ese nombre, tío. Que se me ha olvidado completamente. Vale. Por ahí detrás creo que no hay absolutamente nada. Y bueno, estamos a punto de conseguir, para mí, desde mi punto de vista, un top 10 mejores armas de todo el juego, de todo el juego, en todo Skyrim. No porque sea impresionantemente fuerte, sino porque es super... ¿He dicho Skyrim? De todo Skyrim. Creo que he dicho. Es porque estoy pensando jugar con Skyrim con algún amigo. Estoy viendo mods. O no he dicho Skyrim. ¿Sabes qué? Que me da igual. Pues la top 10 es armas de Skyrim. Está justamente aquí. ¿Vale? Y va a ser la polla de usarla. Voltereta de dobo. ¡Ay! ¡Joder! No está roto ni nada. Vale. Pues es subiendo por aquí, rival. Y llevad cuidado en este sitio. Este sitio tiene unos cuantos recovecos que, en este caso, sí que son muy útiles encontrarlos. Vamos a encontrar bastantes, bastantes objetos. Muy bien. Dama. M'lady. Sí, señor. Esta es la M'lady. ¿Vale? M'lady. Lady. ¿Dónde estás? Y es un espadón ligero. Nuestro primer espadón ligero. Es un arma específica. ¿De acuerdo? Y por ahora no es bueno utilizarla porque ponerla arcano. ¿De acuerdo? Es una estupidez gigantesca. Así que vamos a bajar. Porque sube muchísimo en destreza y no lo utilizaremos del todo bien. Así que voy a esperármela y esta va a ser una de nuestras armas. Que vayamos en la siguiente build que haremos justamente al acabar este capítulo. Haremos esa build. Que va a ser una build muy, muy, muy tocha. Vamos a subir por aquí. Ese sitio está muy, muy, muy guapo. Realmente es de los espacios más chulos que veo en todo el juego. Es súper, súper guay. Vale, vamos a enfrentarnos con un paladín que está justamente arriba. Mira, antes vamos a coger un objeto. Muy importante. Está justamente aquí dentro. All right. Está dentro de este cofre. Y es un manual de caballero leal. El manual de caballero leal sirve para hacer a grasas de magia bastante duras. Hola, sí. Mira, quería hablarte de Jesús. Y del Jesús bueno. De ese que imparte hostias a panes. Hola, buenas. Hostias. Es imposible. Es de las armas más guavas que tiene este juego, tío. Y de las habilidades más tochas de... No sabía que esta ceniza de guerra era tan putamente rota. Es decir, sabía que estaba muy guapa. Pero nunca la había probado en una arma colosal. También es verdad. Muy bien. Mensaje de la cruz del castillo. Un fragmento de árbol a umbreo. Y aquí hay otra cruz de Miquela. Abandono aquí la carne de mi cuerpo. El hígado. No, el hígado ya lo abandono. Creo que un pulmón. ¿Vale? Abandonado aquí. Y se puede vender en el mercado negro. Está de puta madre. O sacáis un dinerito. Muy bien. Pues, tenemos esta carta. Vamos a leer la carta. Que es la cruz del castillo. Miquel Alcortes busca la torre sellada por la sombra. Y la puerta de la divinidad que allí se encuentra. Si queremos alcanzarlo. Debemos quemar el árbol que sella el camino. Y para ello necesitamos una llama. Oh. Bullshit. Vale. Vamos aquí. ¿Qué llama se abrirá? ¿Qué llama está abriendo? ¿Qué? ¿Qué habla de algún objeto? ¿Qué habla de todo? ¿Qué? Por ahora todo es gigacríptico. Está guapo. Pero es gigacríptico. Muy bien. Nivel 6. Estamos bastante bien de niveles de... De niveles de este mundo. Muy bien. Vamos a abandonar este. Y ahora tenemos que ir por esta zona. A volar. Y nos vamos a tirar a este sitio. ¿Vale? Y hay perros. Fuck it. Ya. ¡Alzate! Muy bien. Vamos a matar por lo menos a ese. ¡Hola! No sé si se están haciendo algunos los muertos. ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! Casi le hago Freddy. ¡Preddy! ¡Ja! ¡Hostia! ¡Qué de puta madre! Me ha salido genial. Muy bien. Uno menos. Vamos a continuar por aquí. Soy imbécil, tío. No me estoy... No me estoy poniendo. No me estoy cambiando, tío. El talismán, ¿de acuerdo? De daño de matar enemigos en campo obeyerto. Para jefes. Me está dando todo igual, tío. Muy bien. Esquira de luz estelar. Esto significa que aquí también han caído este tipo de meteoritos. Y ya sabéis que cayeron en el juego Vanilla. Trayendo así la bestia de Elden. ¡Hostia puta! Lo siento. Quería esquivarte, pero tengo miedo a caerme. Muy bien. Mucho cuidado por aquí. Que respalda la piedra. Cuando hacía barranquismo en piedras, tío. Mojadas. Esto me trae nuevos recuerdos. Bien. Si queréis, estos objetos no dan muchísimos objetos. Dan los mismos. O sea, carne de ahí te irá de carne blanca. No es nada del otro mundo. Si no soy sincero. Pero si queréis las tortugas, ya sabéis que podéis ir matándolas. Para conseguir esos objetos de regeneración de estamina. Creo que me voy a cambiar esto. La insignia cruzada contra jefes. Por el objeto talismán. ¿De acuerdo? Este. La bicefala verde. Que nos dieron. ¿De acuerdo? Que aumenta considerablemente la velocidad de recuperación de la estamina. ¿Sabéis que sé? Que he leído. Que la llama del Dame Fuerza también te da regeneración. De estamina. Y es una cosa que no sabía. Entonces sí que sería bueno. Ponérnoslo en cada monstruo. En cada jefe. Vale. Mucho cuidado porque aquí está. Este Don Juan detrás de nosotros. O no voles. Joder, tío. Puta mala suerte. Ah, ahí está. Qué fácil que es meterles hemorragias. Una locura, tío. Con este arma. Y. Ahora vamos a tirar de esta cadena. Muy bien. Y. Se abre esta compuerta. ¿Vale? Se está abriendo esta compuerta. Y ahora podemos ir por aquí arriba. Y ya podemos coger este shortcut. Bien, 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 bien. Voy a meterles una. Dios mío. Por favor. Hostia. Y bueno. Lo que rompe la postura también. Pues como podéis observar. Es una completa animalada. Joder. Se está convirtiendo en mi arma favorita. He de cambiar este arma ya. Porque. Solo estoy utilizando una. Ajá. Sabía que estabas aquí. Aquello perro. ¿Sabes qué? Voy a cambiármela, tío. Está demasiado rota, tío. No quiero tampoco tener nada tan gigaédricamente roto. Así que voy a poner este arma que es gigaédricamente roto. Muy bien. Dios mío. Ya recuerdo este sitio. Vale. Aquí hay. No llega, ¿no? Oh, venga ya. Odio este puto sitio. No. Es que. Oh, no. Aquí si no tienes ningún proyectil. Matar a estos enemigos es bastante complicado. Porque te disparan y se pira, tío. ¿Ves? Dispara y se pira. Y después está ese. Tómalo. Muy bien. Voy a matar a ese capullo. Una bomba. Toma, bomba. Muy bien. Y ahora vamos a curarnos. Y vamos a meternos el vial de médica milagrosa. El cangrejito. El juramento. Y la alpaca. Quiero decir, la llama. Jejeje. Chiste. Vale. Porque aquí viene. Moon. Rithril. Caballera cariana. Esta caballera es muy, muy, muy peligrosa. Hay que llevar muchísimo cuidado. Vale. Hemos matado a la caballera. Espada de caballero. Vamos a ver. Este arma. Es un arma que estaba ya. Es el espadón de troll. Tiene el mismo set. Pero este es un poco diferente. Lo que tiene este arma es la gran falange. ¿De acuerdo? Es la única diferencia que tiene en el espadón de troll. Ah, que crea un arco defensivo de tres cuchillas gigantes en la cabeza. Es mucho mejor ceniza de guerra. Porque esta ceniza de guerra. Hace muchísimo daño a la postura. Y puede ser muy bueno llevándola con un arma colosal. No sé lo que está hablando este man. Gamafeo de relana. Muy bien. Talisman. Y ya nos está diciendo que nos va ahora. Que vamos a ver ahora mismo. Mejora los ataques ejecutados de la posición durante un tiempo determinado. Por ahora no tenemos ningún tipo de esos tipos de ataques. ¿Vale? Pero dentro de poco tendremos ese tipo de ataque. ¿Vale? Así que os explicaré cómo funciona este talisman cuando lo tengamos. La única de la... De la azul. Lápiz, la azul. Oh, lápiz, la azul. Hostia puta, esa mierda es... Old school Alex el cabo, tío. Vale. Vamos por aquí. Me he dejado una especie de escudo detrás. Pero es que se puede coger ahora seguidilla con seguidilla de una magia. ¿Vale? Así que... Vamos a cogerlo ahora mismo. Yo, la bomba. ¿Qué te ibas a comer? Muy bien. Pues ahora, antes de continuar, vamos a tirarnos por aquí. Vamos a ir por aquí abajo. Y aquí vamos a tener que hacer un par de cosas. Vamos a coger esta gemita de rocío. Está genial. Vamos a subir por aquí arriba. Y vamos a conseguir una de las... Sí. Tres o cuatro magias que hay en todo el juego. No es coña. En todo el DLC. La diferencia... Hostia puta. Es un perfumista. Un epaje. Pero son perfumistas estos. Es que a veces no sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal. Vale. Importante. Vamos a tirarnos aquí. Por ahí bajo. Ahora, pero vamos a coger primero un objeto. Aquí ya hemos estado. Así que no os tiráis. Y por aquí está la muerte. Así que tampoco os tiráis. Vale. Y vamos a tirarnos aquí abajo. Y vamos a coger los dos objetos que nos quedan. Uno es este. ¡Guau! Trío de hojas refulgentes. Pues esto es una magia. Que son... Es muy parecido a la falange. ¿De acuerdo? A la antigua falange española. No, a la falange. Los ataques de falange que tienen tres espadas en la cabeza. Pero son magias que atacan directamente al enemigo. Son muy difíciles de explicar. Las utilizaremos en el siguiente capítulo. Y el escudo de blasón del lobo. Un escudo muy, muy, muy guapo. ¿Te da algo en específico? Escudo de azul de exquisita talla. Tiene muchísima defensa física. Es un muy buen escudo mediano. Tiene bastante defensa magia. Lobo de la bestia del pacto. No tiene ninguna habilidad en específico tampoco. Pero bueno. Como es nuevo. Pues podemos cogerlo. Ahora simplemente nos vamos por aquí arriba. Y ahora vamos de nuevo. Pegamos toda la vuelta. Para continuar por aquí. ¡Avrete sesamo! ¡Por favor! ¡Avrete sesamo! Yo te acostado, ¿eh? Vale. Y vamos a acceder aquí dentro. Vale. Y ya nos queda prácticamente nada. De... Este 3. Nos queda un par de sitios. Y cuidado en este sitio. Porque hay un montón de monstruos seguidos. Recomendaría encarecidamente una bomba termonuclear a esos 4 bichos. Y otra a estos 2 bichos. Vamos a curarnos un poco de PM. ¿Qué le pasa a ese? ¡Ah! Oye. No me había dado cuenta que estaba en modo gorda, tío. Muy bien. Una piedra de forjar. Otra hacha de mesmer. Su puta madre, tío. Cuando las quiero, no me las dan. Y luego me salen, vamos. Por las orejas. Y creo que hay un bicho más, ¿no? Porque... Vamos a dejarlo vivo. Para que sepa lo que le ha ocurrido. Para que nunca sepa lo que habrá ocurrido a sus compañeros. Hay alguien que ha venido a matarlos. Nadie lo sabe. ¡Ah! Dios. ¿Cómo se puede hacer eso con una arma que pesa 20 kilos? ¡Ah! Muy bien. Vamos a coger ese objeto que es una... ¡Ah! ¿Llave de espada impunida? ¿What the fuck? Esto no está en el juego base. Weird as shit. Muy bien. ¿Qué pasa a comer? Una ya en adelanto. ¡Vamos a parar! Muy bien. ¡No! ¡Te cures! Bien. Nos ha cobrado. Ha comido, ha comido. Muy bien. Mirabas el caballón negro. ¡Hostia! Creo que tengo todo el set de caballero negro. Eso mola bastante. Vale. ¡Uf! Chicos, nos vamos a enfrentar a uno de los jefes más descomunalmente complicados del juego. Con una diferencia bastante bismal. ¿Vale? Así que vamos a tener mucho cuidado. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Y antes de continuar, vamos a tocar, por supuesto, esta gracia. Y antes de continuar, jefe que está para ahí adelante. Vamos a luchar. Vamos a conseguir una de las mejores cenizas de guerra de este DLC. Vamos a saltar por este lado. Bajar por aquí. Y... Vale. Vamos al lado del cañón este. Y vamos a conseguirla y vamos a tepearnos a la última gracia que hemos conseguido. Porque a partir de aquí tampoco hay absolutamente nada que tengamos que coger. Tengo que pegarle un sorbo a mi café. Porque estoy aquí. Se me murió, no me... Vale. Mucho mejor. Antes de continuar, vamos a subir por estas escaleritas. Voy a subir. Voy a subir un poco más. Cafeína. Lo único que me impide no matar, gente. No. Esto ya es... Vamos a ir para arriba. Y ahora sí, dentro de este cofre... Posición lateral. Como me gusta hacerlo follándome. La posición lateral es una ceniza de guerra que va a muchos tipos de armas. Y en específico, a nuestra doña dama. Sí. Y esta es una de las cenizas de guerra que son muy, muy, muy extrañas. Y pueden utilizarse con el camafeo de Renala. Muy bien. Os voy a enseñar cómo funciona. Oh, no tengo destreza. Voy a ponérmela con otra arma. No tengo destreza para utilizar ninguna arma, ¿no? ¿Esta? ¿Puedo? ¿Dónde está? Parece que no puedo. Vale. Pues me la voy a poner en esta. Y me voy a poner lo que sea. Aquí está. Perfecto. Lo que sea. Y me voy a poner... La manita. Muy bien. Muy bien. Os voy a enseñar cómo funciona esto. Entonces, si nos los equipamos... Equipamos la daga. Muy bien. Este del moveset normal, ¿vale? Muy bonito. Y luego, la posición lateral tiene dos ataques. Uno es el ataque con R1, que es muy bueno. Y el otro es el ataque picado con R2. Manteniendo el L2 también, ¿vale? Pero si lo mantenemos más tiempo, no pasa nada. Ahora vamos a ponernos... Aquí mismo. La... El camafeo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Pepe? Aquí. Ahora tendremos un 15% más de daño con el ataque que vayamos a ejecutar, ¿vale? Y si nos lo sacamos, pues perdemos ese daño. Y así de fácil. All right. Vamos a prepararnos. Vale. Este jefe es de una puta locura, ¿vale? Recomendaría encarecidamente... Nos vamos a quitar la insignia cruzada. Y nos vamos a poner, ¿vale? El que os decía yo, que es el talismán de Tortuga Bicéfala. Y vamos a quitarnos esto, ¿vale? Vamos a continuar poniendo las tentaciones del señor de la sangre. Y en vez de tener el fragmento de Alexander, no sería muy útil tener mucha defensa mágica con el talismán del dragón. Hechicero más 3, que conseguimos en el último capítulo. Vamos a equipárnoslo para saber... Ya sabéis dónde conseguimos esto. Es yendo desde este frente de castillo, bajando por esta zona, yendo bajo de este puente y entrando a esta pequeña cornisa. Porque este boss es una puta mierda. Ah, sí señor. Y hace daño. Mucho daño. Muy bien. De magia. Chicos, es la hora. Si queréis alguna ayuda podéis invocar a nada más y nada menos que Leda, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo solo. Vamos a meternos nuestra droguita, nuestro juramentito, y nuestra chama. Vamos para adentro. Estamos adentro. Y es nada más y nada menos. Que Doña Relana, caballera de la luna gemela. Y la primera me la mató. La primera en la frente. ¿Qué puta bullshit es esta? Vale. Digamos que no ha sido un buen inicio. ¿Vale? ¡Hija de puta! Ahora. Bien. Esto es lo que tengo que hacer. Necesito stunearla. Necesitaba stunearla y no la he hecho. Muy bien. Perfecto. Ahí la tenemos. Bueno, vamos relativamente bien. No es esto la madre que me parió. Pero vamos bien. Muy bien. Se viene lo bueno. ¡Qué comienzo! ¡Hija de puta, tío! Con todo el delay. ¡Ja, ja! Mucho cuidado. Ahora para hacer su ataque múltiple. ¡Su mejor ataque! Mira, ahora tenemos que saltar. Saltar. Y volver a saltar. Ese es su ataque más espectacular. ¿Vale? La doble luna de Renada. Y asesinamos a Renada. La madre que me parió. Perfecto. Muy bien. Ha sido muy buena la batalla. La verdad. Creía que me iba a costar muchísimo más. ¡Uf! Está muy guapa la batalla. O sea, es la polla. Se tiene que esquivar el 100% de las veces el golpe. ¿De acuerdo? De las dos lunas. Porque esa magia es de las cosas más brutales de todo el juego. Es decir, estamos hablando de una magia. ¿De acuerdo? Que golpea tres veces. Y si te golpea la primera, la primera luna te golpea la segunda luna. Y te golpea la bomba de Renada. Y es físicamente imposible que sobrevivas a eso. Ese es el ataque más brutal que puede tener. Luego los haces de luz también están muy bien. Sus combos múltiples. No ha hecho el ataque definitivo de fuego. Pero también es bastante, bastante interesante. Muy bien. Vamos a meternos un poquito más de... Creo que la mente ya está relativamente bien. Vamos a ponernos un poquito de aguante. ¡Buff! Y ha estado bastante, bastante guapo. Hemos acabado con Relana. Era un escollo bastante interesante de este fucking place. Y ahora vamos para abajo. Y vamos a acceder ahora sí o también a Altus Umbrío. La segunda zona, la segunda fase de este DLC. Y aquí están nuestros amigos, dos de ellos. Ahí está el coronamentado y aquí está Leda. Vamos a comernos este fragmento. Ya sabemos que el brote de sangre impida es porque aquí hay una parte. Os ha dejado una parte nuestra amiga Miquela. ¿Vale? Y abandono mi corazón. ¡Oh! La pobrecilla abandonó su corazón. Muy bien. Misión de monje. Y que gane el mejor. Extraño, ¿no? Un gesto. Vamos a ponernoslo. ¿Y por qué vamos a ponernoslo? Pues ahora os lo enseño. Eh... 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 Que gane el mejor, que gane el mejor. No sé exactamente dónde está esto, tío. No sé exactamente cómo es... ¿Dónde está que gane el mejor? Está aquí, no lo he visto. Muy bien. Pues... Esto lo que hace... Es que... Juntas. Los puños. Y... Con el objeto que nos han dado. Nos pueden dar una pequeña... Misiva. De lo que tenemos que... Que hacer. ¿Vale? Búscame en este si quieres seguir la senda del guerrero. Cuando me encuentres, me desafiarás a un duelo. No hará falta palabras. Y... Hay un monje que tiene las manos juntas. Justamente como la teníamos nosotros. Muy bien. Ahora sí. Vamos a tocar esto. Vamos a hablar con Leda. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Hola, preciosa. A lo mejor te estás flipando muchísimo. Yo realmente no sé absolutamente nada. ¿Eh, Miquela? Sé absolutamente muy poco. Y no he... Y yo he venido aquí, más que nada. Porque... Yo he querido. Nunca en ningún momento... Me han mandado absolutamente nada. ¿Estás preguntando sobre el Hornsent, ¿estás? ¿Cierto suficiente? En cualquier circunstancia, estaría en nuestras cuchas. Hace mucho tiempo, la Queen Marika comandó a Ser Mesmer para purgar a la gente de la Tawafolk. Un limpieza con fuego. No es por qué el Hornsent mantiene la heredad en contempo. Por ejemplo. Buah. Esto está hablando de acuerdo del Cornamentado. Mesmer inició una guerra contra los Cornamentados. Que son, literalmente... Esto. Él es un Cornamentado. Y destruyó absolutamente a todos. Que era una especie de... Pues de pueblo indígena extraño. Y... No se sabe por qué él no quiere a la venganza. Cuando es el único que ha sobrevivido. ¿Estás preguntando sobre el Hornsent, ¿estás verdad? Hace mucho tiempo, la Queen Marika comandó a mi fuego. No es por qué el Hornsent mantiene la heredad en contempo. Desprecie el árbol aureo. Claro. Es una criatura de conquistación. Y en este sentido, los Towers no son diferentes. No eran santos. Solo se venían a perder. Pero todavía es una guerra contra la heredad. Exacto. Pues vamos a hablar con él. Perdió una guerra. Eteche, eteche. No hay tiempo, mi amigo. He encontrado el sitio de una nueva cruz. ¡Para esto! ¡Para esto! Perfecto. Muy bien. Nuevas cruces. Estas cruces están un poquito más para Dandel. Así que por ahora no vamos a hacer absolutamente nada. Muchas gracias, señor. ¿Tienes algo más que decirme? Barrera de los pecados capitales del árbol aureo. ¿Qué es ahí? Muy bien. Pues eso es lo que haremos. Ir directamente ahí. Pero primero tenemos que hacer algunas cosas secundarias. Por supuesto. No vamos a perder el tiempo aquí. Vale. Antes de nada. Antes de acabar este capítulo. Tenemos, de acuerdo, que hacer un par de cositas más. Vamos a ir por aquí abajo. Y aquí vamos con el objeto. Llave imbuida. Vale. Vamos a teletransportarnos a las ruinas de Rau. Que son unas ruinas bastante, bastante extrañas. Vamos a matar a este primero. Pero... Eh... Muy bien. Que es de traca y mocador. Es decir, cuando va a hacer una... Vale. Vamos a matarlo porque este bicho sí que nos da bastantes piedras. Y son gratis. Y son de muy, muy buena calidad. Perfecto. No tengo que cogerla, ¿no? No. Vale. Piedras de forja por 9. Es decir, estas piedras de forja 8 por 9 sí que las cojo. Porque son casi 40 o 50 mil almas. Tengo que cogerlas, ¿vale? Eso va a licatóneo. Muy bien. Vamos a bajar aquí. Vamos a usar la llave. Estamos justamente aquí. Vale. Y vamos a entrar. A esta ubicación. Teletransportándonos a un mundo sin fin. Nuestro camino se cruza al fin. Quisiera ser... Un niño novedo, crece. Muy bien. Antiguas ruinas de Raúl. Sí, señor. Nos hemos estado destransportados aquí arriba. What? Y bueno. Aquí hay muy pocas cosas que hacer. Simplemente es coger un talismán. Vamos a chetarnos porque este cabrón... Este cabrón viene con... Con efecto parábola a nuestra puta face. ¡Vean! Vale. Este bicho es... Relativamente fácil. ¡Hostia puta! ¡Qué rico! Y como veis, es el mismo guerrero que tenía las espadas... Que hemos visto anteriormente. Vamos a ver. Es muchísimo más difícil, pero... De acuerdo. Tiene... Tiene unos objetos, de acuerdo. Que son sus piernas. Sus piernas aumentan el daño de los golpes. De acuerdo. Con las piernas. Cosa que es bastante difícil. Muy bien. Disco. Vamos a verlo. Vale. Este disco, es decir... Pues qué puta lo que pesa. Este talismán pesa un quintal, cuatro y medio. Disco que aumenta la defensa al llevar más equipamiento. Esto es una pedazo de mierda. Vale. Aumenta la defensa cuando pesas mucho más. Cuando tenés mucho más peso. Vale. Pero... La historia es que es cuando excedes el máximo de peso. Cosa que nos haría rodar mal. Por lo tanto, no vale la pena. Vamos a volver aquí. Muy bien. Pues ahora estamos en el mismo sitio. En este sitio lo que vamos a proceder a hacer... Es tirarnos por otra zona y acceder al castillo de Ensis... Desde arriba del todo. Vale. Y aquí vamos a conseguir una... Arma bastante especial. Es justamente aquí. Vale. Bajamos. Vamos a bajar ya del caballo. Y aquí vamos a conseguir un arma muy, muy, muy chula. De mis favoritas. Que es un arma bastón. Es decir... Este arma. Espada de hechicería cariana. Vamos a poder realizar magias. Muy bien. Que estaba justamente... Justamente... Es una espada embestida. Es decir, es un punzante. Es un arma punzante. Vamos a ver. Es buena arma. Y se puede utilizar como bastón. Pero no es tan buena como un bastón en sí. Es decir, no vas a tener un arma rota y un bastón roto. Eso es una gilipollez. Vale. Por aquí ya hemos cogido todo lo que teníamos que coger. Y por último tenemos que acceder desde otra zona para acceder ya a la última zona que es el castillo de Ensys. Muy bien. Pues vamos a acceder ahora por aquí dándole la vuelta y entrando a esta pequeña cornisa. Se hace de una manera bastante fácil. Siendo por aquí. Y tengo muchas ganas de hacerme la build ahora mágica. Os va a flipar. Está muy, muy, muy guapa. Vamos a darle aquí. La gracia descubierta. No he ido por el mapa porque aún tenemos que hacer zonas de estas de mapa ya descubierto. Y tenemos que acceder ahí abajo del todo. ¿Y cómo es? Pues como vemos de acostado podemos tirarnos por aquí. Hostias. Aquí. Tranquilo. No os vais ni a doblar los tofiches. Y aquí. Y ya estamos aquí de nuevo. Fuerte grieta nebulinosa. Esto no es en sí el castillo de Nemesis al parecer. Muy bien. Importante. ¿Veis esos bichos? Están al lado de cosos de fuego. ¿Ves esta llama? Pues ya no lo veis. Es muy importante llevar cuidado aquí. Porque estos bichos los pueden explotar. Y mandar a tomar por el culo. Pero nosotros somos bastante más listos. Y podemos utilizar el valor de nuestra llama. Para poder aniquilarlos mucho antes de que ellos los ataquen a nosotros. Perfecto. Lo que nos están soltando, bendito. Flecha de fuego. Es que ya nos dan hasta flechas de fuego, tío. Para lanzar bombas. Uff. Hostias. Uy, no. No. No, no, no. Me estoy equivocando. No. No te vayas. Joder, qué cagada. Vale. Que venga, que venga. Hostia. Hostia. Va a explotar todo. No. No. Morir. Ahí está. Jo. Ha sobrevivido. Hostia, tú. Me echó un puto lío del carajo. Vale. Hola. Y a volar. Ja, ja. No sé por qué podemos hacer tantas veces eso. Pero me flipo. Muy bien. Ja, ja, ja. Es un ataque en salto fuerte desestabilidad a estos enemigos. Esto es una locura. Otra vez no me he puesto el set para ir por campo. No pasa nada. Porque ahora viene un jefe. Muy bien. Manual de gran tarro teniente. Esto es muy bueno para hacer bombas de fuego específicas. Y unas cosas muy, muy, muy chulas que ahora os enseñaré. Muy bien. Se viene el jefe. Pum. Ah, pum. Y por supuesto, no podemos. Eh, hola. Eso es. Ay, puta. El cangrejo. Vale, este bicho es una cosa rara. Porque es un paladín normal. Vale. Como podéis ver. Pero tiene una habilidad secreta. Es el lengüetazo. Ja, ja. Bueno. Tampoco es tan difícil. Es decir, es un palaca. Ese venga por nosotros. Eso es. Este lengüetazo. Realmente no quita tanto como para que estemos... Joder, vaya paliza. La que se ha llevado el pobre tío. No nos quita tanto como para que sea un problema. Pero hay que llevar cuidado. De todas maneras. Paves de acero negro. Este es uno de los escudos más tochos del juego. 69 de estabilidad a nivel 0. 100 de físico. Y un montón a sagrado. Creo que es... El mejor a sagrado que hay en el juego. Es decir, la defensa sagrada que hay en el juego. Pero pesa 20 putos kilos y necesitas 35 de fuerza. O sea, una locura. Muy bien. Hola, bebé. Lo bueno es que lo puedes chetar. Eso sí. Y se hace una completa barbaridad de coso. Muy bien. Ahora vamos a ir por aquí detrás. A bajar por esta zona. Y aquí vamos a coger una cosa bastante rica. Muy bien. Os digo. En el TNC se supone que iban a mejorar muchísimo los arcos por si querías hacer algo relacionado con arcos. Y este es uno de los objetos que es necesario. ¿Vale? Y que es súper útil. Para si tenéis arco y si utilizáis arco de vez en cuando. Que es un talismán God Deer. Talismán de pulsada de flecha ascendido. Este está en el juego base. Pero solo aumenta un poco el daño. Este aumenta el... No, aumenta solo el alcance. ¿Vale? Este aumenta el daño y el alcance de vuestras armas. Muy bien. Y no hemos sacado aquí abajo. ¿Puedo tirarme? All right. Muy bien. Y ahora vamos por aquí. Y vamos a ir aquí abajo. ¿Vale? Creo que puedes tirarte normalmente. ¿No? Sí. Y vale. Mucho cuidado por aquí. Porque aquí hay bichos bastante asquerosos. Dios, coño. Ahí. Me pego bonteretas, ¿eh? No me obliguéis a pegar bonteretas, ¿eh? Vale. Hostia. Les he dejado atónitos. Hostia puta, qué calor. Más calor que asfaltando en agosto. Que esto está apagado, ¿eh? Reventando su propio objeto, ¿sabes? Su propia máquina. Vale. Vamos por aquí. Tampoco voy a matar a todos. Tampoco hace falta. Y vamos a abrir esto. Que es el último objeto que está por aquí. Que es... ¡Un mayal! Mayal de serpiente. Este mayal está muy guapo. Muy, muy guapo. A ver si... Pero va destreza, por desgracia. Destreza y fe. Es muy raro las armas de destreza y fe. Arde, sirve. Este mete como una especie de bomba en el suelo. Que quita un montón de vida. Y se cheta. Cheta el arma también. Ah, está genial. Bien. Hala, hala. Estáis rompiendo vuestro propio morir. Mobiliario público, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Pero luego no quiero que me vengan con un no tira en casa. Ni nada por el estilo. Muy bien. Hemos acabado otra zona bastante interesante. Ya llevamos casi 50 minutos. No sé exactamente qué podemos hacer más, realmente. Ya hemos cogido esto. Ya hemos cogido aquello. Ah, alright. Vale. Ya sé cómo vamos a acabar. Antes de ir al castillo de Mesbre. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. Hay paladines con sus caballitos. Están muy guapos. Y aquí vamos a enfrentarnos por segunda vez a Quilling o Quillag o Colej. Un capullo bastante denostado por el poder del amor. Muy bien. Y así que, como es un semi-jefe, voy a medir una bomba ahí, tío. Hostia, es que se han dado cuenta. Hola, perro. Hola, perros. Perros de Mesbre. Es increíble lo fácil que pudiese morir en este juego. Muy bien. Como estaba diciendo. Vamos a ir. Y vamos a hacer dos cosas aquí. Muy importante. Vamos a meternos Vial. Cangrejo. Llama. De la juramenta zao. Y cuando aparezca él, nos metemos la llama. Dame fuerza. Porque esta sí que tarda bastante. Ahí está. Y eso otra vez, Quilling, tío. ¿No os acordáis la pedazo de paliza que le medimos? Pues esta vez vamos a hacerla no-hit. Bueno, no. Vamos a intentar que se pegue un poquito, venga. Lo has intentado. No lo sé. No lo sé, bro. No lo sé, bro. All right. All right. Ceniza de guerra ensaltado. Llamo llameante. God, tier, ceniza de guerra. Y una llave de sala de oración. Por ahora no sabemos dónde es esa llama de oración. Vamos a coger dos fragmentos de árbol umbreo. Muy importante. Vamos a coger este arco rúnico. Que es la primera vez que veo un arco rúnico en todo el DLC, me parece. Y aquí hay algunos objetos. Vale, que están tirados por el suelo. No sé si están por aquí. Que son como huesitos. Esos de fragmentos bendecidos. Ah, si hay algunos más por aquí. Y cogedlos porque son bastante útiles. Y por último, pero no más importante. Vamos a ir por aquí por la izquierda. Y vamos a ir a ver esta pequeña ratita. Pequeñita. Que está como apretada en el suelo. La pobre es que la han dañado. Unos malnacidos. Han ido y la han hecho pupa. Vaya hijos de puta. Lo que vamos a hacer es darle. Utilizar un objeto que no hemos utilizado aún. Que es una piedra caliente. Consume PC para curar los aliados cercanos de forma constante. Ah, quiero usarla. ¿Por qué no me deja usarla? ¿What? ¿No me deja usarla? Es que no tengo PC. Vale. La piedra. Vamos a tirarla justamente donde está él. Y el pequeño bebé se recuperará. Perfecto. Ahora está descansando. ¿Vale? Y está recolectando en el suelo. Lo que tenemos que hacer es salir y volver a entrar. Y una vez habéis entrado de nuevo. Él nos recompensará con Manu A de Progenia Recolectora 4. Y Girasol Sombril. Que podemos hacernos hígado macerado anti bendiciones. Para bajar bastante el daño de las bendiciones. Cosa que es bastante, bastante perfecta. Desde mi punto de vista, por supuesto. Muy bien. Ya hemos hecho una cosita más. Que teníamos que hacer obligatoriamente. Y tenemos una muy buena ceniza de guerra. Una llave que no sabemos dónde es. Hemos cogido bastantes fragmentos. Todo está bastante chileado, hermanos. Todo está muy chileado. Vamos a subir de nivel. En las sombras. Un nivelito más. Que nos va a venir de puta madre. Ah, que puedo hacer otra cosa. ¿Puedo subirme otro nivel? Hostia. ¿Tantos tenía? No me acuerdo de tener tantos. Pero bueno. Mil y pico de daño ya tenemos. Increíble. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Es un capítulo que ha sido súper, súper guay. Hemos hecho muchísimas cosas. Conseguido un montón de armas. Conseguido un montón de objetos. Hemos completado todo el castillo de Nensis. Hemos ido a la playa Cerulea. Ha estado muy guapo. En el siguiente capítulo continuaremos y veremos toda esta zona. E iremos a un sitio ultra inhóspito que mola un carajo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en siguientes capítulos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!